¿Cómo estás desde Barcelona? Estamos preparando motores, Eric, como siempre y aquí queremos frotarnos las manos ante ese momentazo que va a ser el próximo domingo 8 de octubre de 2023. Tú estás en la ciudad Condal. También estamos hablando de esta ciudad porque el próximo martes será la vicepresidenta en funciones del gobierno quien va a hablar de amnistía concretamente en Barcelona. ¿Cómo se está viviendo todo esto en la ciudad? Te nombro coronista del reino. Así es. Bueno, de hecho hay una gran expectación respecto a esa gran manifestación que va a ser la del 8 de octubre a las 12 horas. La Generalidad de Cataluña independentista está claro que está difamando ya de antemano esa manifestación diciendo que es anticatalanista, mientras está negociando con Sánchez la amnistía, yo diría ya prácticamente pactada, para que queden borrados los delitos de los golpistas. De hecho, en esa línea es lo que va a ser 48 horas después que tú apuntabas ya para promover esa ley de amnistía, Yolanda Díaz, que parece que es descaradamente la voz cantante. También la vimos no hace mucho en esa reunión con el prófugo Pusdemont en Waterloo, en Bruselas. Entonces, por lo tanto, es claro que el gobierno socialcomunista tiene encima de la mesa esa ley de amnistía. De hecho, ya hoy Sánchez y esta semana, ya podríamos decir, ha utilizado ya esa palabra, que jugaban con cierta ambigüedad. Y lo que vamos a ver este domingo, desde luego, es una gran multitud, no solo de catalanes, sino también de españoles que van a desplazarse a Barcelona para decir no a la impunidad y no a que se cuarte la libertad de esa mayoría de catalanes por parte del separatismo, que es algo que también está ocurriendo en Cataluña. Por lo tanto, va a ser un grito claro a esa posible ley de amnistía y también a un referéndum de independencia, como se está negociando, que pueda romper España. ¿Cuál es el sentir, Erick? Estamos a los pies ya del sábado, estamos a muy poco tiempo, de esa concentración que seguro va a ser una movilización y una concentración para la historia. ¿Cuál es el sentir de Barcelona? ¿Qué has detectado? ¿Cómo se está viviendo esta previsión que tenemos en toda España? Y que me consta, naturalmente, que también esta previsión existe entre los ciudadanos de Barcelona, tanto de los que lo celebran como de los que lo lamentan. Así es. Bueno, lo que estamos viendo es diferentes reacciones. Vemos, sin duda, en el caso del separatismo, empiezo por las negativas respecto a esta manifestación, como caras conocidas del separatismo, también mediáticas, como Toni Soler, que es una cara muy subvencionada de TV3, diciendo que hay que hacer una tomatina, hay que lanzar tomates a los manifestantes de este domingo, porque no comparte con ellos la ideología. Y es una de las caras visibles de TV3, de la televisión catalana pública. Y esto es lo que publicaba en su Twitter Toni Soler. Pues esto demuestra el cabreo que tiene el separatismo, porque ejemplifica que las calles no son solo de los separatistas en Cataluña. Evidentemente, las calles son de todos. Y eso se hace rabiar a los independentistas. Y luego, en el lado, lógicamente, de aquellos que van a ir, vemos grupos de WhatsApp de catalanes, de muchos grupos de WhatsApp, donde se están haciendo eco de esta manifestación, también en redes sociales, y por eso se espera no que sea masiva, porque está teniendo una gran repercusión respecto a otra. Sí, va a ser, insisto, repito, subrayo, una manifestación para la historia. Erick Encinas, muchísimas gracias por trasladarnos a pocas horas de ese momento tan importante para España. Pues cómo se están viviendo los prolegómenos en Barcelona. Te mando un fuerte abrazo y, como siempre, desearte un muy feliz fin de semana. Un abrazo a vosotros también.